Julia, ¿por qué desayunas Fontaneda Digestive? Hay muchísimas razones para comer Fontaneda Digestive, pero hay una fundamental. Son de Fontaneda, una marca en la que confío, porque he crecido con ella. Y eso es algo que por mucho que lo intenten, no se puede igualar. He probado otras, pero para mí estas están más buenas, porque nadie hace las Digestive como Fontaneda. ¡Qué buenas son las Digestive Fontaneda! Fontaneda no fabrica para otras marcas. ¡Gracias!